Yo te conozco, eres el amor de mi vida Y aún aquí vale ti tu partida Pero dejaré la puerta abierta por si decides Yo te compro marca cara, viajé por el mundo Una nave del año y una vida de lujo Estadía en hoteles, propiedad con papeles Así que tú decides cuál es tu rumbo Este corte en Juliá, a mí me encanta Le gustan, dijo, mirá lo basta, bebé Solo yo estoy pa' usted Ese corte culiao que a mí me encanta Le gustan bandidos, mirá lo canta, bebé Solo yo estoy pa' usted Te amo y te quiero como mi pistola Te quiero como un ladronazo, un torniquete Tu naviosa súper hermosa, porque anda sola Te quiero como un chafi que eres a su paquete Quiero bajarte como un casa a los millonarios Mente sé que soy un loco pero visionario Cortes pistolas, lo que sea necesario Embréeme pago pa' jagarte del barrio Pa' dónde nos vamos, qué país tú querés Ando como Pablo, cumpliendo plajeres Aprovechame que por ahí parten mujeres Que se vuelven loquilla y por el jere muere Pero tú con esa actitud me haces lo que sé Estilo culiao tuyo me encanta Mami tú estás pa' gente mi mujer Ese corte culiao que a mí me encanta Le gustan bandidos, vida lo canta Bebé, solo yo estoy pa' usted Bebé, solo yo estoy pa' usted Ese corte culiao, a mí me encanta Le gustan bandidos, vida lo canta Bebé, solo yo estoy pa' usted Ando con una glock en el banano Y de Instagram o te fino votando uno muy insano Ese culito es mi mejor apuesta Más me gusta si mucho más cuesta Por ti siempre ando activo, no duermo ni como siesta Yo te use a veces, no tires del Cairo Vacaciones maracaibo Si te falta una nana, bebé, yo la traigo Ese cuerpo es un delito, yo en tu culo tengo arraigo Me gusta de cortecito, entonces se le caigo Bebé, me meto pa' tu cora como tengo un gorro Ando mascarado como un motochorro Por ti me pinto la cara y con cualquiera yo me borro Los bocallados, sé más que to' estos cachorros Pero baby, quédate, no te vayas, tú espérate Yo soy tu bandido, mi vida, tú sola adaptaste Todavía me recuerdo su polvito enrolando ese beat Haciéndolo arriba de la MG Y otra vez, de tu boca un beso yo te robaré Yo sé que te encanta este bandido Nadie como yo, a ti te ha comido No le gusta un guanagil, anda con puro guanagil El señor te juleado, a mí me encanta Le gusta bandido, vida lo canta, bebé Solo yo estoy pa' usted Ese corte culiao que a mí me encanta Le gusta un bandido, vida lo canta, bebé Solo yo estoy pa' usted Dímelo chamaco, chandamo ando un volteo Quiero que este año es de nosotros y el próximo, y el próximo, y el próximo Notamos otro palo que está pa' la colección Que esto es White Bull Record Tengo que correr con la familia Aquí voy en Murciélago Mami El Murciélago Mami No te dejo un 10b Si tu marido no te quiere Dejase ver que no arreglaste y sale sola Que ese culo seguro no me arretracola A lo malo dile bye bye chao Y a la noche dile hola Y tu... Se puso bonita pa' que el otro se de cuenta Todo lo que perdió por vivir de lo que aparenta Ahora sale y se arrebata De mala envidia mata sus historias a la cuenta Y hace el ojo y la rescata This is the fucking remix Pone Batería, requetón, sale en la bolche Arrebata con su amiga, viste dolce Es que la nena ni una tipa se compara Le da corte maldita, prenda cara Pone Batería, requetón, sale en la bolche Arrebata con su amiga, viste dolce Es que la nena ni una tipa se compara Le da corte maldita, prenda cara Ponte, en la pose que el marciano te rompe Si nosotros somos el corte A tu pete diente dile que la misión aborte O mandos a los portes Voy a darte a chocártelo, darte a mi hueteo Te lo hago bien pa' después hacer un chateo Mientras me estuceo, te culeo Te cumpla con los deseos Y eso que no conocemos al puro peo Tienes enemiga, yo también la tengo Te meneas mientras la boba y te sostengo Si no te viene tuyo no me vengo Con hueflote siempre la ofrendo Tu marido no te quiso, lo convertí en el ex Si portaste, te intoxiqué y te hueé Porque puede que la hueá me dé Y después que te dé, llamo pa' que se lo pite La dicen blanca, alias la piedra Ella tiene todo el corte, se mueve como culebra Desde pequeño en su familia Dicen que lo baja negra Me gusta el con plata pa' dejarlo en quiebra En los interiores casi siempre Yo ando de Balmain Los interiores en Philip Lane Trabaja de supervisor en el Mania Chain Le gusta todo lo que le hago, nunca tiene un complain Tiene el pelo violente como las flores que fuma Esta entusia entusiasma y quiere que yo consuma Parece que va flotando en el aire como una pluma Feline, ella te ataca con la precisión de un puma La nena exclusiva Importaba pa' su mesa pidechiva De la noche me gusta la corte diva Pero más me gusta cuando en la cama tú te pones heresiva Yo te voy a tocarte como si fuera cirujano Contigo es el pecado y esta noche ando mundano De la vida soy el decano, soy mano porque soy mano Y esta noche vamos junturarnos con todos los marcianos Enrodamos un par de G En la cama te va a besar el punto G Voy a darte sin seguro que se activa el ABC Andamos climatizados sin que yo prenda la C Como la primera vez, otra vez te robaré Te puso bonita pa' que el bobo se dé cuenta Si te dices algo le salgo el pene de treita Sale y se arrebata y a la liga mata Y con el MJ se va a dar una vuelta Le compro Gucci, le gusto, no Chanel Le dije que tú quieres que te haga enloquecer Te vayas en ti mujer Y esta noche te lo meto como si te fueras a perder Chale, atrévete, vámonos un pete Hoy tú te vas conmigo Y dile que soy aquel el que te lo hace bien Y no me encuentro contigo Conle, locura y maldad Conmigo se va, esta noche se nos da Cáile, pa' mi cama Pa' que nos redemos en la sabana Ya, ponte a como si fuera la última vez que vaya a darte A ese totito que tiene voy a trañarle Con ese cuerpito que tiene otra no quiero darle Baby, está que arde Yeah Chingando Toda la noche, mami, yo te debo atargando Yo bajito tuyo, nena, y tú brincando Si seguimos así, vamos a enamorarnos Y tú no quieres eso, solo quieres sexo Pasar el avión con su amiga y buscarse el peso Pero sé que igual me buscará Pa' ver si pueda darte más Yo no voy a negarte más Yo soy el que mejor te da Los más chulos de tu hinta, cabrones No insistan Pura baby de revista Moviéndole la pista Yeah Joneses, baby Mami, eso de atrás Es lo que me tiene mal Viene directa de Cali Pa' mi eso es normal Y yo le voy a dar En una calle, conmigo se viene Contando billetes de cienes Ella es mi nena, tío es su nene Mami, pole, sabe que te conviene Y pole Colore Pa' que sople Mientras yo te quito el cunale Suena, dale, go, dale Polé Batería, reggaeton, sale en la Porsche Arrebatá con su amiga, viste Dolce Es que la nena ni una tipa se compara Le da corte, maldita, prenda cara Polé Batería, reggaeton, sale en la Porsche Arrebatá con su amiga, viste Dolce Es que la nena ni una tipa se compara Le da corte, maldita, prenda cara Miren quién llegó, soy yo El dueño del party, el nene del cast Y la letra legendari Yo no soy arcanje pero soy el cachangari Póntate la Porsche que yo la tengo Polari Sada, yo camino solo, no camino con la manada Si ella sale conmigo no le va a pasar nada En los shows tan agotadas las entradas Estoy viviendo el sueño como si esto fuera un cuento de hadas Y trépate encima mío Dale que los dos nos envolvemos en un lío Eres la chamaquita más linda del caserío Yo me quedaré contigo porque en otras no confío Ella es forandulera, siempre va de la primera No se mete con cualquiera, los dos lo aceleran Ella consigue lo que quiera, solita está llenando la cartera Yo vivo la vida como si vendiera coso Estoy en la cima y me siento poderoso Llego con el combo y todo se pone nervioso Como ellos no tienen ya tú sabes que es celoso Así que ponle, dale tu corte y que esto no para Un party maldito hasta las 15 en la mañana Con pila, con pepa, bebiendo bucana El barbie y el marciano se juntó con el de pana Ella con su cuerpo te chapea Se pone sensual pa' que la vean Pero si el problema la chambea Ella no tiene miedo y a los giles lo pasea Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Si andas con tus pana, esa venezolana Mándame a la U y que frenan en alta gama Como tu marihuana, todo rico, cero drama Me la robo mientras lo que está en la rampa Se me pone lo que si le beso la boca Pase pa' la noche y una fuma pa' la nota Yo bajo esa noche y compasando a buscarte mi loto Donde si tu cuelo no va seguro sale pelota Lo mío es origino de lo que es réplica Me encanta de nuda, me encanta como anda vestida Fanática de Gucci, Fendi, Prata Con la ganancia de mi poco no le da para nada Dale, ponle, si quieres mamar ponte a tu cole Yo te conozco del cole Todos brillan más que los diamantes y todos los soles Tú eres la que me acompaña en todos mis desuelos Dale, ponga ahí, donde a ti te gusta Viene a mí, ella nunca se asusta No sabes lo demonios que es Ponte a mí, me posee otra vez, ma Yo por ti te muevo todos los montes Vamos a hacerlo en la playa mirando el horizonte Si quieres viajar, tengo que estar rinoceronte Y tu burita perfecta, que encima se monte Un copo de table I got a whisky, sour apple On the club, una escopeta llena de battles Ey, mami como Drake Excited for the bottle, now we here Ahora me estás nombrando el tapo Seca aquí Ponle reggaeton, batería, pa' que baile Si tenés amiguita, pues entonces dale, caile Todavía no pasco lamp, pero ando por Buenos Aires La vamos a buscar, ando con mi compa al baile Pastillas para tu boca, pa' que te pongas más loca Y si te gustan las notas, tú te la pasas en el aire Y hay más, dale con los que estás sola Por en la calletona, yo me tiro pa' tu zona Métame una clona, pa' tirarme esa misión Ese culo está hecho y se ha hecho una misión Sube todos los días como si fuera una acción Tú vales más que un bico, no una boy, una mansión Polé Batería, reggaeton, pa' que baile a quien no le pueda el corte Y dale, polé Polé, reggaeton, chichirumane Hoy salgo a buscarme la plata, todo lo que hago pensando en ti Quise robar tu corazón, me rendí y tú me lo robaste a mí Y si esta noche yo salgo, mi Dios lo quiera, me pase algo Y mantente por mí hablando, que yo vengo a la vuelta Te robaré Yo quiero robarte un besito que me enamoré El mismo bandido de siempre si ayer te llamé Pasé por tu casa y sin atado yo te robé Te robé Te robaré Yo quiero robarte un besito que me enamoré Robarte una noche conmigo yo te raptaré Yo soy tu bandido, mami, el amor yo te haré Ay, yo te haré Te robaré Yo quiero robarte un besito que me enamoré Robarte una noche conmigo yo te raptaré Yo soy tu bandido, mami, el amor yo te haré Yo te lo haré Mami, avanza la confianza, estoy preso de tu boca, estoy afianza Que no se meta el viejo si no se acaba la alianza Tu corazón yo lanza, estoy puesto pa'l atraco La máscara, los guantillos, vuelve al chamaco Tú dale este corte que a mí me fascina Tu cara de mala, tu cuerpo asesina Yo voy a robarte, el deseo me domina Estoy ready pa'l atraco, espérame la esquina Mami, ven aquí Yo sé que tú quieres brillar con uno así Estamos matando en el party Toche y Bulgari Hoy voy a comerme ese culito choncali Yeah Y a volar el mundo contigo como hiciera un cometa Ella tiene marido pero no respeta Tengo la calle en las venas Tu culo es mi condena Si no es mujer ajena Porque tú me buscas porque me envenenas Princesa, hija de un arpampón No la quieren conmigo por mi fama de ladrón Un puertorazo de amor Nos vamos pa'l mall Debajo de la lengua dos crismoles La llevo pa' Villa Francia Su cortecio, elegancia Amor, bebe su fragancia Tengo ansia De robarle un beso por ti Sin atao' quego preso Si el delito fuera a robarte un beso El amor voy a hacerte, te voy a robarte Deseame suerte, hoy voy a llevarte Mi golpe va fuerte por si eres diamante Vámonos aparte Quiero que me enamore Robarte una noche conmigo Yo te arrastrare Yo soy tu bandido mami El amor yo te hare Ay yo te hare Déjame robarte Mi niña bonita Voy a enamorarte Oye mamacita Ella es lo que anhelo Ma' es lo que deseo Si no estas conmigo Solo triste y loco Quedo hoy Que pasa ya Si te llevo a otro lugar Donde estemos solitos Y poderte conquistar Tomarte de la mano Y por el mundo viajar Mi rumbo sera tuyo Tu lo podras dibujar Yeah Que pasara Si te llevo a otro lugar Donde estemos solitos Y poderte conquistar Tomarte de la mano Por el mundo viajar Mi rumbo sera tuyo Y tu lo podras dibujar El fuso Voy a robarte El deseo me domina Me gusta cuando me pone cara de asesina Cuando te pone bellaca Y te me trepa encima Ella es lo mejor Que tengo en toda mi vitrina Ella sabe que es como modelo de registra Quiere que la aparta Como siempre parto la pista Baby de seguida Que en su cuarto la despista Yo te quiero hoy Nunca cambio el punto de vista Mami yo te quiero Yo se que tu me quieres Un robo de los mio Yo te dejo en un Mercedes Yo te doy mi lujo Esto no esta de placeres Estarmo de to' Comenzamos de Mercedes Yo te lo puedo robarte Y nunca lo te ves De lo que te lees De lo que te lees De lo que te lees Salirme el año Se me lo robé Ja 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 Se me lo robé Yo voy a robarte Te voy a llevar A donde tu quieras Yo tengo pa' gastar Así que mi amor Hoy te voy a robar Mami suéltate Que te voy a buscar Yo soy tu bandido Te voy a morrear Tu cora y tu cuerpo Me quiero llevar Yo voy a robarte Te voy a llevar A donde tu quieras Yo tengo pa' gastar Así que mi amor Hoy te voy a robar Mami suéltate Que te voy a buscar Yo soy tu bandido Te voy a morrear Tu cora y tu cuerpo Me quiero llevar Te robaré con la máscara Con la tenis de máscara El leofita Uji de Gucho de Prada Mafia como la Mara Te robo Tu novio Un bobo Le meto la cara Todas las prendas Están compradas Pregúntale a tu hermana Como el Cangri Hay que andar No es pa' nada Mami yo sé que tu quieres Ese culo se ve de te ver Y yo con mi pistola nueva Te rollo hasta la se llama Te robaré Yo quiero robarte un besito Que me enamore Robarte una noche conmigo Yo te arrastrare Yo soy tu bandido mami El amor yo te haré Ay yo te haré Te robaré Yo quiero robarte un besito Que me enamore El mismo bandido decirte si ayer te llamé Pasé por tu casa y sin atado Yo te robé Te robé Ya El amor voy a hacerte Te voy a robarte Deseame suerte Hoy voy a llevarte Mi golpe va fuerte Por tierra en diamante Vámonos aparte Valente corte que a mi me fascina Tu cara de mala Tu cuerpo de asesina Yo voy a robarte El deseo me domina Estoy ready pa' la traco Espérame a la esquina Jajaja T4K Para Andura Record Jaja Oye Para tener los fly de la casa Real de la película Más na' Cuando ustedes no llegan Está claro Valvia chamaco Yo Indica El bike Oye 4-7 para Andulia ¿Usted sabe? Dímelo chamaco Valvia chamaco Tú sí sabes más Tu chulito Tu vegueta Todo es simpático Oye Malito maloso Black Roy Ya tú sabes más Bailito limón Dímelo Roy A Daniel Silamena Andra King Pa' del rating 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 A Dios le pido que me dé un deseo mirando hacia el cielo Que me dé un minuto pa' hablar con mi abuela también con mi abuelo Que hace años partieron Pero sé que me cuidan Prestar a su cuerpo pero sus recuerdos los tiene con vida Te propongo un pacto señor Disculpe que me atreva Llévate a todo el que no sirve devuélveme el Kevin ya el ceba Dejen en el cielo los míos a mi cachorro y mi neva Tengo un contacto allá arriba que lo que canto me lo prueba Este es el Remy Yo tengo un ángel que a mi me cuida Yo tengo un ángel que me protege Yo tengo un ángel que a mi me guarda Cuando la vida me desprotege Yo tengo un ángel que a mi me cuida Yo tengo un ángel que me protege Yo tengo un ángel que a mi me guarda Cuando la vida me aborrece A mi del cielo que me están cuidando Cuidan por donde voy, cuidan donde yo ando A mi me libran de toda la envidia De las malas lenguas, de toda la maldad Los giles me miran tirar las velas Ni uno le da el corte que uno le da Sabes que los míos que estaban en vida Las bolas siempre fueron una ficha Un abrazo pa'l cielo, balazo pa'l aire Una lágrima al suelo, fuego artificiales Tenga en los cartelones que el gatillo se jale Escoltado por los verdes Somos los anormales Uóh, óh, 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 óh. Llegaron los malditos un ángel bendito Pa'l remy de la población Uóh, óh, 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 óh. Llegaron los malditos viajando delito Dímelo Camilo Carrión Yo tengo un ángel que a mí me cuida Yo tengo un ángel que me protege Que cuide mis pasos sin miedo al fracaso Y me grita que no me deje Yo tengo un ángel que a mí me cuida Yo tengo un ángel que me protege Que cuide mis pasos sin miedo al fracaso Y me grita que no me deje Pero tengo mente vivo, bendiciones pa' los míos Me la busco de pequeño, vuelo pa' ricacerío No me hablen como brigo si nunca se la han vivido Y todo lo que yo tengo me costó ya agradecido Y me enojé con Dios Porque se lo llevó Ahora yo tengo un ángelito que es mi bendición Y me enojé con Dios Porque se lo llevó Ahora yo tengo un ángelito que es mi bendición Me cuesta aceptar que te fuiste de aquí Amigo gracias por lo que hiciste por mí Me cuesta aceptar que te fuiste de aquí Amigo gracias por lo que hiciste por mí Y hoy me duele en el corazón Tener que decirte adiós Y hoy me duele en el corazón Tener que decirte adiós Tener que decirte adiós Yo tengo un ángel que a mí me cuida Yo tengo un ángel que me protege Yo tengo un ángel que a mí me guarda Cuando la vida me desprotege Yo tengo un ángel que a mí me cuida Yo tengo un ángel que me protege Yo tengo un ángel que a mí me guarda Cuando la vida me aborrece Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento Te alejarás de mí Quiero que tus ojos me miren Y que siempre recuerdes El amor que te di Porque no se muere Quien se va Solo se muere el que se olvida Yo tengo un ángel que me cuida Mis pasos desde allá arriba No se muere quien se va Solo se muere el que se olvida Yo tengo un ángel que me cuida Mis pasos desde allá arriba Tu cuerpo quedó en la tierra Mando balazos pa'l cielo Yo no te digo adiós Mi hermano digo hasta luego Yo tengo un ángel que a mí me cuida Yo tengo un ángel que me protege Yo tengo un ángel que a mí me guarda Cuando la vida me desprotege Yo tengo un ángel que a mí me cuida Yo tengo un ángel que me protege Yo tengo un ángel que a mí me guarda Cuando la vida me aborrece Cuando la vida me aborrece Y no quiero nada por tu plaquetas Hay una que mandarle el sistema La lo pa'l problema Mi ángel me cuida de todas las peladas Pa' hacer lo que pase Nunca confío a ti hijo abuela Cuando ande buscándotela por allá afuera Hay una bala que sale Un arma que huela Pero el día de mi suerte se quema Dios mío ¿por qué? Mi hermanito se fue Nunca te moriré Nunca te olvidaré Tú sí sabes que yo lucharé Verde por bajar me sigo de pie Dios mío ¿por qué? Mi hermanito se fue Nunca te moriré Nunca te olvidaré Tú sí sabes que yo lucharé Verde por bajar me sigo de pie Amigo Amigo Ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Díselo a Adán Ronca Díselo a Valvia el chamaco Díselo a Iron Toma un fire ¿Qué pago? Brr brr Díselo a Forest Tú chulito Ey ey Dímelo a Chamaco Valvia el chamaco Adán en sí la amenaza El maníaco El maníaco El maníaco Dímelo Forest Dímelo Forest Dímelo Forest Dímelo By Oye Byron fire Este es el remix Tu mundo va a tratarte de olvidarme Pero tu cuerpo aún me llama Yo no quiero que toque nada Ey contéstame la llamada Me tienes dando la otra Toda la noche pensando que te toca Yo no creo que esta relación esté rota Aunque hay una promesa que no se revoca Ni se borra Y lo más que me duele Empezaron 2023 Sin ti Dime que hago si yo te pierdo Y no te dejo al lado mío Si a ti me da ropa el frío He hecho esto pero al menos no consigo Puedo tener dinero pero nada Si me siento ultra vacío Te pienso yo no te olvido Te extraño que les dan lo mío Amor mío Te extraño despertarte con un buen día Cuando te lo ponía después de la school Te mando cualquier mensaje que es porquería Si tú solamente me dejas y doblete y que azul Tú 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 Please Tú Tú Loco digo y te digo adiós El mundo en mi contra y solo yo De una pura línea fuiste quien falló Y tal vez quiero verte pero de mi lejos Ahora por su mano me lo tiro en solitario Si es de que te fuiste no tengo que me acompañe Ese culito mami está dentro de mi prontuario Lo vivo no me pida que ya no te extrañe Dime que pasará Si me haces chance yo te puedo amar Darte mil besitos eso y mucho más Tengo fe mami que yo te vuelvo a enamorar Dime que pasará Si me haces chance yo te puedo amar Darte mil besitos eso y mucho más Tengo fe mami que yo te vuelvo a enamorar Dime que si yo te pierdo y no te tengo al lado mío Sin ti me arroba el frío Hecho de tu pero jueves no consigo Puedo tener dinero pero aún así me siento ultra vacío Te pienso yo no te olvido Te extraño que le das lo mío Amor mío Ahora ando millonario pero sin tu peso Me siento vacío mami como loco No sé que me hiciste cajiste y me siento preso La gente no sabe caray yo guardo tu foto No olvido volver a noy esos ricos besos Ni cuando lo hicimos arriba de él me echa lo loco Toda la noche a Diosito yo le rezo Pa' que esto no suba mami en la foto con otro Me de ahí como loco y loco tengo el cora roto Tomando agua botella Y porque todas mienten Lo más que me duele de todo es el fucking tiempo que he perdido Llorándote y no te olvido Me siento de la perra lo vivo Por más que tenga miles de mujeres solo a una yo he querido Me siento ultra vacío Es como vivir sin haber nacido Amor mío Y vuelve Si todo problema se resuelve No digas que no fui diferente No te puedo sacar de mi mente La soledad me hagan comer No sé cómo controlar mis emociones Me siento solo contando millones Me la paso solo escuchando mi disco pa' que te enamore Si mi amor no se va de tu cama Si en el fondo tú aún me amas Solo vuelve no me importa ni el dinero ni la fama La llamada no se ha apagado Dime cómo suelto el carro reguleado No quiero pero sigo yo sin goceado Si por ti me piteaba un brindado Encerrado corte gana No entiendo lo que trama Pero si tú me llamas Mi corazón se me sana Si aca cerosía Solo le pido a Diosito que te cuide Y crezcas en lo personal y en lo profesional Que termines tu carrera que eres sensacional Y que te dé estabilidad emocional Y el que lleve que te trate bien Valórate esta vez y que te den el cien Te llevaste un pedacito de mi corazón Pero no soy igualita Sabes que tú eres la sensación Si me enseñaste a quererte Me lo enseñame a olvidar esto que siento Esto que siento Quien inventó el amor Debió dar instrucciones pa' evitar el sufrimiento Dime qué hago si yo te pierdo Y no te tengo al lado mío Sin ti me da ropa al frío Hecho de tope no volver no consigo Puedo tener monedas Pero aún así me siento ultra vacío Te pienso yo no te olvido Te extraño caer hasta al oído Como un mío Parte de toto he conocido Ni uno me ha consentido Como tú al lado mío Cuando estoy de Macrao Te extraño a los viejos Tengo el corazón partío Me siento ultra vacío Como un pastor sin ganao Yeah, yeah Cuántas batallas ganas o más Pensándote hasta no pudo ir más Damos una última oportunidad Si lo hacemos dime no olvidar Te extraño paleta Quiero salir pero tu imagen está en caleta Mi mente culia en que todo el mundo lo sepa Tuve que meterme en la música pa' no meterme pa' ti A la clase que te lo hice la siento a la camioneta Conmigo te envuelve y te completa Yo te hice la paz y conmigo si en guerra Pero lo rico tú dime que no se aferra La más rica que antes quiero comerte Yo no me mezclo con ninguna del ambiente Yo estoy pa' ti no es el que otra te hago cuente Tú puedes imaginarlo pero mejor cuando entro lo sientes Si no es la jugada Estoy ganando pero sin ti no se siente igual Tú estuviste cuando no era nada Pero en mente es que yo me pegara Dime cago si yo te pierdo Y no te tengo al lado mío Sin ti me arropa el frío Hecho de todo pero volver no consigo Puedo tener dinero y aún así me siento ultra Y esta vez sin pauta porque nosotros somos la pauta Gringuito Récord la familia Y porque todas mienten otro día otro car Hay amores que matan Por la desconfianza que tú a mí me tenías Se fueron las ganas Se cambió el panorama He tenido amores pasajeros, amores por dinero Y ninguno que yo con un caos se va se ha quedado en el tiempo Y yo que sigo muy lento He tenido amores por la fama, amores solo digan más Amores que no llenas ni más de algo No te juro que me arrepiento Y ya ni se pague de bien tú Y si tú te vas, no quiero que me llames que me digas que me quieres cuando tú me veas con otra No reclames, ya no te tengo en mis planes y de mujeres tengo pales pa' que mames Yo ya no quiero amores que mi vida a mí me pinten colores Yo siempre fui una persona de pana Pero puro que me dieron dolores Pero este loco cambió Ahora me di mi valor Y el tono volando Ahora yo estoy mejor que ayer También tú ahora vas a perder Lo que no supiste amar y en tu alma te va a doler Ahora fumo amar y solo Yo mismo lo aprendo y yo lo enrolo Tanto y otra rico y otra solo Buscando un amor pulento que me ame de corazón Mentira cuando me decía que me quería pero yo mismo sabía que eso no era de verdad Y yo el tonto que siempre recaía en tus brazos siendo que sabía que tú eras una mentirosa Cabrillosa, rencorosa Ni tú misma te crees Deleidosa, de negrosa Busca de la fama, vete Fuiste mala pero más malo soy yo Quisiste hacerla pero el karma te llegó La mami está lloviendo No te gustó verme sufriendo otra vez Te saliste con la tuya Yo sé difícil que no te fluya Porque hay nadie que la destruya Bebé, cómo lo hace este hombre Hay amores que matan Por la desconfianza que tú a mí me tenías se fueron las ganas Pa' sufrir por tu amor mejor cuento la lana Stefana Que otra me llevó a mi cama cero drama porque esa no reclama Se cambia el panorama Se cambia el panorama Se cambia el panorama Y si tú te vas no quiero que me llames que me digas que me quieres cuando tú me veas con otra no reclames Ya no te tengo en mis planes La última vez que te insisto Escribiéndote Y escribiéndote cosas lindas Y tú pero dejándome visto Se cambia el panorama Por eso mami Fuiste mala pero mamá lo sé Que poco como fuiste tú no me digas a tirar ¿Por qué la vais saliendo? Ya no me voy a ver sufriendo Que esta es mala pero mamá lo sé Que poco como fuiste tú no me digas a tirar Porque ya voy saliendo Ya no me voy a ir sufriendo Y si tú te vas Yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras, vete Ya no seré más tu juguete Byron Fire Ahora todo cambió Y hacerme por la pena Maté los sentimientos con más culo y más cadena Pero dime qué falle Si por más que me bloqueáis Pa' la gente sabe que discurleos no hay Pero no entiendo A la gente voy a decir que no me amas Y vota y me entiendo Y por qué la voy saliendo Fuiste mala pero no malo soy yo El que reíe último bebé sería mejor Por qué la voy saliendo Ya no me voy a ir sufriendo Ya otra más De Byron Fire Fire Company ¿Qué? La casa de las tendencias Y como siempre Con los de la musa Los de la musa For your my love Pa' que se enamoren Y esta vez Les traje Puras piezas De colección Dímelo a Bram Wayne Otro día Otro balo Otra watch Otro carro Mateo en el beat Dímelo Tommy Dímelo Tomy Dímelo Alvi Dímelo Chamaco Dímelo Jairo Dímelo Nico Elico Dímelo Bellito Dímelo Luciano Dímelo Bellico Dímelo Mono Mono Baster El dios de la guerra Dímelo Cicito A los malditos Dímelo Quique Mi hermano Pa' que se enamoren Dímelo O.M. En el DM Oye Y aquí estamos viendo el género mi gente Este lindo mensaje Un trabajo con mucho cariño Quiero darle las gracias a cada uno de mis colegas Que formamos parte de este balo Dímelo Duquín Dímelo Malito Maloso Los del Rating Los bandidos Los gringuitos Y nos juntamos todos En el Remis La brome Otro día otro paro En la cama terminamos arreglando Aunque te odio yo a ti Te sigo Y ahora que han pasado meses Pelea estupideces No ha cambiado nada Y aún te recuerdo ese Por ti yo prendo otro caño Te apareces el sueño Y pa' recordarte baby Te traje al Remix del año Pásame la botella Que hoy día yo voy a tomar por ella Me acompaña la tristeza y la estrella Quiero gritarle al mundo que eres mi dueña Y ahora que te veo y que te encuentras sola Ve lo que perdiste mientras que otra me hacen cola Quiste valorar cuando otro te hizo daño Y luego que pase un año que haré volver de polola Déjame volar Tú me hiciste daño Ya no vuelvo a tropezar Hice una nueva vida Comencé en otro lugar Del día no sé Fumé y te olvidé Ahora llevo en esta gama Y otra yo me arrojaré Tú me hiciste daño Ya no vuelvo a tropezar Hice una nueva vida Comencé en otro lugar Del día no sé Fumé y te olvidé Ahora llevo en esta gama Y otra yo me arrojaré Pasa la batalla Que quiero olvidar el daño que me hiciste El corazón me lo rompiste Fue tan cómodecita Ahora no tengo corazón Ni se llama Vuelvo a romperte Esa es lógica que tú tienes No te da lo suficiente Un recuerdo Aunque no es lo que se supone No puedo borrar la imagen Del piercing de tus pezones Soy esclavo a tus traiciones Tú no escuchas mis canciones Siempre te llamo borracho Pensando en tus posiciones Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí con la botella sentada en mi habitación Pensando en ella mientras escribo esta canción Es que yo no puedo olvidarla Ya pensé en la subrecuerda Mi traición y me emborracha el dolor Pagando los plazas con ciclón Pidiéndote que vuelvas como don Mi sonrisa está toda como el guasón Mi corazón metido en un cagón Me diste y lo robaste Baby John Tú eres maldad Viviendo con el alma envenenada Por ti yo me quedaba Como foreign calentada Entre tus piernas Perfumeba en ropa de tienda La cadena te ponía de rienda Y vuelve Que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte, por favor Y vuelve Que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte, por favor Pásame la botella Que hoy día yo voy a tomar por ella Me acompaña la tristeza y la estrella Quiero gritarle a un dos que eres mi dueña Yeah Pásame la botella Que hoy día yo voy a tomar por ella Me acompaña la tristeza y la estrella Quiero gritarle a un dos que eres mi dueña Yeah De aquí te digo bye, bye, bye Amor por ti ya no hay Se acabó la historia de Bonnie and Clyde Me aburrí de ser tu juego La calma no me roba Yo tranquilo ando volando Y te cambié por otro side La vida quiere que te olvide Tú quiere que te castigue Pero si tú querés Yo voy a hacer lo que tú me pides Más desconociste y sigue Ya no hay nada que me impide Pásame la botella Que hoy vacilo con los pibes Y si tú querés Hoy día te voy a amar Mañana voy a olvidarte Y si prefieres Yo te puedo tocar Pero sin enamorarte Aparece en el humo Yo con el carro empateado Mis errores los asumo Pero estaba así goceado Ahora me voy de party Con mi banda arrebatado Pate los sentimientos al coral Le puse un candado Ya no se te extraña Tráiganme champaña Tu su marihuana Parí con mi pana Toda la semana Vibra bacana Ahora duro y malo Nada lo daña Me voy en el amajete Dejé, me alejé Y desde entonces Las cosas ahora están bien Ahora está todo el chel Me eché en la noche Nos rescatas cuatro, baby Ahora rescatas diez Yeah Sírfame otra copa Que quiero borrar El amor que te tuve Y yo quiero olvidar Ya no quiero más errores Hoy quiero avanzar Voy a dejar que vueles A otro lugar Sírfame otra copa Que quiero borrar El amor que te tuve Y yo quiero olvidar Yo no quiero más errores Hoy quiero avanzar Voy a dejar que vueles A otro lugar Que yo no corro con el mal de amores Rompí la flecha cupido Pa' que no me enamores Hoy fue un mal día Pero seguro vendrán mejores Contigo era blanco y negro Y ya descubrí los colores Sigue tu rumbo Y no preguntes por mí Se fue la nube negra Y mi vida ahora es mejor sin ti Ya nadie me reclama Dime por qué tú llamas La diferencia entre tú y ella Es cuando me lo mamas Tráime otra botella Que de esta yo pago el refín Aquí se vino a chingarnos Se vino a dormir Aguanta otro palo Por el medio del center free Ya no hay que hablar Te dije con lo que te iba a decir Este es el remix Dímelo maniaco Del 2021 Este año es tuyo mi hermano Otro rating No hay por qué vayas Tres comados Dime por las manos Bairito Limpi El Veneno Para Lima B Seguimos año traño Chile Puerto Rico No fallamos una Marisma Laysal Dímelo bebi Dímelo bicho Pa' que lo bailes más Si tu marido no te quiere Dejase ver que una arregla A ti sale sola Que ese culo seguro Mami arra otra cola A lo malo dile bye bye chao Y a la noche dile hola Y tú Se puso bonita pa' que el otro se dé cuenta Todo lo que perdió Por vivir de lo que aparenta Ahora sale y se arrebata Además la envidia mata Sus historias a la cuenta Ella se elogía y la rescata Ponle Batería Rayqueton Sale en la Porsche Arrebata con sus amigas Viste Dolce Es que la nena ni una tipa Se compara Le da corte maldita Prenda cara Ponle Batería Rayqueton Sale en la Porsche Arrebata con sus amigas Viste Dolce Es que la nena ni una tipa Se compara Le da corte maldita Prenda cara Ponte En la pose que el marciano te rompe Si nosotros somos el corte A tu pete diente Dile que la misión Aborteo Mando saloporte Voy a darte a chocártelo Darte a mi hueteo Te lo hago bien Pa' después hacer un chateo Mientras me tuseo Te culeo Te cumpleo Con los deseos Y eso que no conoce Más puro peo Tienes enemiga Yo también la tengo Te meneas mientras La bobita sostengo Si no te viene tuyo No me vengo Con weflote Siempre la ofrendo Tu marido no te quiso Lo convertí en el ex Importante Te intoxiqué Y te wey porque puede Que la wea me de Y después que te de Llamo pa' que se nos pite Tienen atrasiva Importada pa' su mesa Pide chiva De la nada me gusta La corte diva Pero más me gusta Cuando en la cama Tú te pones a heresiva Yo te voy a tocar Como si fuera cirujano Contigo es el pecado Y esta noche ando mundano De la vida soy el decano Soy mano porque soy mano Y esta noche Vamos junturarnos Con todos los marcianos Enrodamos un par de g En la cama te va a besar El punto G Voy a darte Si seguro Que se activa el ABC Andamos climatizados Sin que yo prenda la C Como la primera vez Otra vez te robaré Ponle Batería Riquetón Sale en la Porsche Arrebata con su amiga Y te dolce Es que la nena Ni una tipa se compara Le da corto Maldita Prenda cara Ponle Batería Riquetón Sale en la Porsche Arrebata con su amiga Y te dolce Es que la nena Ni una tipa se compara Le da corto Maldita Prenda cara Hola Beba Como tú Te llamas Como tú Te llamas Si andas con tus panas Ya venezolana Mándome a la Uy Que frenan En alta gama Somos marihuana Todo rico Cero drama Me la rojo Mientras lo que Esta es la rama Se me pone loco Y si le beso la boca Un pase pa' la noti Una fuma pa' la nota Yo bajo esa noti Pa' apartarnos A buscarte mi loco Donde si tu polo Lo va a hacer puro Sale en pelota Lo mío es origino De logia Replica Me encanta De nuda Me encanta Como anda vestida Fanática de Gucci Fendi Prada Con la ganancia De ese poco No le da para nada Si tu marido no te quiere Deja ese perki no arreglaste y sale sola Que ese culo seguro Mami arrastra cola A lo malo dile bye bye chao Y a la noche dile hola Y tú Hoy día te vas conmigo Dímelo chamaco Dímelo chamaco Dímelo chamaco Estamos sonando de rato Aquí están bajo Sapo De Choji Flow Produciendo Dímelo nichis Y matando a la pista Y el bolito todo De lleno de tu patico A Pasiona de K Y el full record Inquisto record La familia Una vuelta al mundo Otro vino Los que los pusieron a costar millones en view Si saben No se me hagan Hollywood Pa' que sepan Pa' que sepan Pa' que sepan Pa' que sepan Estoy llegando pa' donde me está esperando Me saqué el pasaje porque me estaba llamando Lo dejé loco la última vez que gangueamos Mi cora tenía clave y ahora lo está hackeando Oh, oh, ah Quiere que me mueves todo, oh, ah Tú siempre me descontrolas No quiero que me dejes sola, sola Quieres lo mismo que yo, comerte y quitarte la ropa Comerte a besos Un viaje estoy yo, donde nadie sepa quien te toca Papi, solo los dos Papi, solo los dos Quieres lo mismo que yo, comerte y quitarte la ropa Comerte a besos Un viaje estoy yo, donde nadie sepa quien te toca Papi, solo los dos Compañera Compañera, yo te quiero de pana Vení, vamos a dar un voltio Con la grama sana, puro corte venecia Río Geniro, Punta Cana Lo siento en el Meche fumando marihuana Y le llego a tu casa en un maquinón No me da lo que haré la sensación Sin que la ocasión hizo el ardón Y por eso y me robaron corazón Somos locos pero fieles No quiero que con cochina tú me celes No me ignores porque sabes que me duele En el fondo yo sé que también me quieres Me quieres Como Maradona, hoy queda dicha con una Solo estoy pa' ti, no para otra hueona Dejarte en coma, te como leona Morena cachetona, me la tiro pa' tu zona Tenemos cuentas pendientes Hoy las vamos a resolver Las cartas sobre la mesa Esta noche en el hotel Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Vamos quitando las ganas que tú y yo tenemos Se acabó la espera Hoy nos comemos Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Vamos quitando las ganas que tú y yo tenemos Se acabó la espera Hoy nos comemos No hay tiempo que perder Tienes mi ubicación Pon al asiento en Mercedes Recógeme y que empiece la acción Dime cuándo Baja a comer esa boquita Por ahí le ando Pa' que me espera afuerita Yo sé que por ahí andan varias Pero, mujercita, tú estás rica Y me da lo que estilo Quiero es el placer de metértelo Quiero contigo bajarla bien Y que conmigo te tome el vuelo Dime qué pasará Aquí nadie lo sabrá La mala gente Usted ya le pasa palabra Quiero andar a la manera Conmigo ya por el área Subiendo la bellaguera Y bajándole por la barra Montémonos en la machina Y nos vamos a hacer cosas cochinas Prendemos los ojos Se nos ponen como de china Ella es fina Pero por dentro Gente era clandestina Hay química Lo de nosotros combina No quiere rosa Pero quiere rosa Y cada suspiro el diagramo Y cuando estamos como nadie Cogeniamos Nos comemos Nos cogemos Y nos matamos Ni nos amamos Solo es que nos gusta Como nos chingamos Hasta en mi mente Está caminando en pelota Me enfoman a querer Que encima le rompa la ropa Mantienen divariando mentalmente Esas narcotas Si tú quieres nos vamos Y nos perdemos pa' allá pa' Europa Yo creo Me ganaste como un trofeo Pero ahora si yo no te veo Los días lindos se ponen feos Creo Quieres lo mismo que yo Comerte y quitarte la ropa Comerte a besos en un viaje Tú y yo Donde nadie sepa quién te toca Papi somos los dos Quieres lo mismo que yo Comerte y quitarte la ropa Comerte a besos en un viaje Tú y yo Donde nadie sepa quién te toca Mami solo los dos Y yo sé que tú quieres Lo mismo que yo quiero Que nos besemos Y nos desnudemos entero Puede que no sea El último y el primero Pero de pa' nada Te hago venir primero Y no fumamos unos pitos Pasándole bien rico Hacemos cariñitos Escuchando el Remi contigo Fornico Baby está dura como perico Baby que tú tienes Que me tienes viciado Te tengo sin ropa En mi pieza flotado Fumándonos fino Y te compro mochino El que te toque lo elimino No te hago almuerzo Pero de los dos si cocino Lo malo se fue Cuando conmigo se vino Sin pétalos de rosa Singuemos encima del dinero Atrevida Hay en dragón puro giles Nunca con un mandolero Verás como cambia tu vida Todo lo malo olvida A lo bueno bienvenida Yo soy malo pero con buena salida Y si me mostré lealtas No me tiro desconocida Si tú quieres sangra Jangueamos de pana Y después de la disco Directo a mi cama Si tú quieres sangra Jangueamos de pana Y después de la disco Directo a mi cama A ver si el chamatito es pa' Chile Y aunque me importo bien El sistema de carriles Me dice que en el party Se querega hasta lo humilde Le canto a tu perejo Para que me lo vacile Estamos montados en la máquina Préndele pasar la asiativa Que cuando te se apague La mala se me activa En la cama ya no lucía Ponte pa' la rebeldía Como droga pa' sus venas Yo sé que soy adictiva Esta noche conmigo se va Vamos a comernos en la oscuridad Dice que como yo No hay ninguna más Cero te hace maldito Me tiene amarras Me tiene amarras Me tiene amarras Hey! Hey! Quiere a la Grey? Dímelo, baby Dímelo, chamaco Que andamos bellagos Quiere a la Grey? V Bastionne El chamaco Qué? V Bastionne El Chamaco Yeah! Dímelo, baby Dime los chamaco, la cebolla. Ah, ah, ah. Dime los chamaco, que andamos ando un volteo. Que este año es de nosotros y el próximo y el próximo también. Anotamos otro palo que está pa' la colección de hits. Esto es White Bull Records, gringuito récord la familia. Oye, ya ando con el productor más completo de la escena en Chile. Adam Nancy la amenaza. Dime los francés. La gente me mira de otra manera. El muchacho del barrio ahora en cartelera. Mi dama con lujo llena cartera. Llegando del mall con todo lo que quiera. El cuello con oro me guarda a Dios. Se muere de rabia que se rió. Que lloren, que sufran, que me tocó. Tienes lo que le envío a su mamá. 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 Le ganamos a la vida. Le ganamos a la vida y a las adversidades. De la calle pa'l mundo con todo y necesidades. Dímelo chamaco. Dímelo chelo. No hago poroporona. En esta vuelta no me fallo na'. Invierto aquí esto pa' mi mamá. Lo siento, Diosito, pero voy por más. Que quiera andar de pana como el cangris se va. Lo llevo en la piel, no se olvida quien se va. Hacerme frente, dime quién se atreva. Así cuando me fui salieron de su cueva. Le dieron el internet, soy un intermed. Diario de que se puede con un Fernet. Fui por Argentina, un auto lleno de mina. Y antes que los quince motos sin carnet. Estamos aquí después en Miami. Y si no tuviste no me llames a mí. En un Altagama dinero, poder y fama. Lo logro a pesar de que en el barrio ya crezco. Guarimati. Que envidian porque andamos manate. La pistola para el que está en la calle. Me hace con la disquilate. Pronto yo tendré mi yate. Ya te llamo para que rescate. De la banda soy el cabecillo. Va a estar tu mejilla fumando un bombate. En Altagama pa' jodándole color. La esa sabe es un bandido de menor. Si yo no robo no es porque no quiero. Es porque ya tengo a mamita mejor. Me hace con la gama pa' jodándole color. La esa sabe es un bandido de menor. Si yo no robo no es porque no quiero. Es porque ya tengo a mamita mejor. Es el peinito de mago. Llegan a la Altagama. Un vacío de barrio con fama. Te camino a buscar a mi dama. De comerte baby tengo ganas. Aquí andamos de pana. Preguntarles a tío y a su hermana. No hago coro con giles ni rana. Mi familia, mis hijos, mi dama. Llegan a la Altagama. Un bandido de barrio con fama. Te camino a buscar a mi dama. De comerte baby tengo ganas. Aquí andamos de pana. Preguntarles a tío y a su hermana. No hago coro con giles ni rana. Mi familia, mis hijos, mi dama. Llegan a la Altagama. Mi flow es Altagama y quiebra esquemas. Para brillar no necesito una cadena. La gente me quiere porque no ando con problemas. A mi me hizo la calle a ustedes. Los tíos y sus tiqueras. Todo lo que tengo realmente es mío. Yo no me cuenteo de maleante obvio. Puede ser que no sea el más que suene. Pero si soy el más querido. Preguntarles a mis hijos y a todos los míos. De los envidiosos en su cara me río. Han querido bajarme mil veces. Pero yo sigo bendecido. He sido traicionado. Pero no traicionero. He bregado con falsos. Y con los verdaderos. Le dando a la mano a personas que con el tiempo se transforman. Pero se lo dejo al destino. Porque los judas con el tiempo solitos se ahorcan. Esto no es un palo si es que falta yo. Atacamos solo en nadie y hasta que más las mujeres. Las billeteras las tenemos llenas de papeles. Que saquen todos los temas. Yo sé que eso les duele. Eso me gusta a mí. Dijo el tío René. De la cabeza en las patas que andamos todas al tight. Me siento como Tommy. En Miami Pais. Las flytes me escuchan también pero late. Pregunta por mí nomás. Que toda la gente a ti te dirá. Que soy el que rompe en todas las canciones. El que se robó todos los corazones. La inteligencia nomás. Pa' que te esperes soy tu papá. Estoy por encima respeto los rangos. A su hermana yo ya le desvango. Oye, oye. Oye bandido yo me río de tu ficha de mentira. Ambidiosos falsos viven de mi vida. Y el mal habla aunque diga lo que diga. Lloro que lloro que están en la avenida. Y con los portes dándole mi corte. Estamos controlando. Desde el sur al norte de menor que viejo. Ya no el pasaporte. Con un flow pesado. Lo que me soporte. Yeah, yeah. Se le pone de frente la gloca. Todo el mal hablado que hablé por la espalda. De abajo yo vengo. De abajo yo soy. La calle es la que me respalda. Venimos de cero. Aumentaron los ceros. A mi mayo ya la tengo salda. Lo mantengo real. Yo no cambio ni por el dinero ni por una falda. ¡Ey! ¡Ey! Llego en el Alta Gama. Un bandido de barrio con fama. Con todos los 16 tomo contra la ley. Y ahora todas las nenas me aman. ¡Ey! Porque andamos de pana. Vestido a todo Dolce Gabbana. Le damos plomo a toda la rana. Vengo del caserío. Vale, soy pa'l río. Ya no me hago. ¡Ey! Llego en el Alta Gama. Un bandido de barrio con fama. De camino a buscar a mi dama. De comerte, baby, tengo ganas. Aquí andamos de pana. Pregúntale a tu tío y tu hermana. No hago coro con gila y con rana. Mi familia, mi hijo y mi dama. ¡Ey! Dímelo, chamaco. Forest. Punto A. Valde el chamaco. Quince, bachos en la casa. Escucha como suenan mis cadenas. ¡Ja, ja, ja! ¡Calla! Oye. Jordan Ignacio, baby. Los perracos. Dímelo, Mati. Dímelo, gente. El Beirito, ma. Nacho G-Blo. Produciendo. Retando las pistas. Estamos jugando un volteo por el área. Dímelo, Mati. Forest. El rey del mambo. Oye. Highting New Life. Dímelo, Matamor. Me grita un limón en mi corazón. Los mejores de la nueva era el Nani con el flow. Pero no nos olvidan. Esto es White Moon. Gris y Correco. Estamos controlando Chile. ¿Qué pasó? Estamos haciendo historia. ¡Chile! No es Gatican. Guys, guys. Niki. No me digas que yo soy tuyo. May, te veo luego. La calle me dio vida cuando me dejaste morir. Que me va mejor solitario. Eso no te niego. Contigo estaba ciego. Ahora te toca sufrir. Fumando te olvidé. Ahora me quedan cicatrices. De lo que un día te quise. Por eso. May, yo ya te bloqueé. Pero mis días aún siguen grises. Te recuerdo felices. Por dentro. Fumando te olvidé. Y los trozos no eran mis cicatrices. Solo no me quedé. Ahora tengo otras que me dan mejores quices. Fumando te olvidé. Y los trozos no eran mis cicatrices. Solo no me quedé. Ahora tengo otras que me dan mejores quices. Aprendí dos errores. Ahora tengo mujeres mejores. Tú fallaste. Ya no quiero que me llores. No me llames. Ya no quiero otro más que amores. Prefiero modelo de liga mayores. Así que, gente. Tú no eres ganancia. No soporto tu arrogancia. Mejor tome y mi ansia. Dímelo, chamaco. Para olvidarte, boom, boom. Ya me cansé de subir por ti. Quédate sola. Déjame piola. Para olvidarte, boom, boom. Ya me cansé de subir por ti. Quédate sola. Déjame piola. Déjame sola. Que tomármelo. Fumaré. Mientras que la pena es roja. Cuando borras y no me doy solo. No. Los besos de mi boca. No fueron suficientes. Para que te quedaras. Conmigo para siempre. Ahora tú piensas que estoy solo. Ya tengo otra que me da lo que no me da. Cuando te olvide y por ti ya no siento nada. Si me pedías. Yo te bajaba la luna. No es cosa alguna. Hotel rating. Ahora pa' ti estoy muerto. Y es que yo no te miento. Cuando digo que los muertos se los llevo el viento. Los besos no son mi alimento. No me valoraste. Yo quedaba la vida por ti. Te fuiste de pa' allá. Quédate de pecha. Y con otra guaya. Tu nombre se detalla. Fuiste muy bien. Te quisiste a verme sufrir. Cerré el corazón con condado. Y la mente la pude abrir. Hoy estamos de duero. Más estamos adquisitos. Hoy a la noche celebramos. Con todos mis bandidos. Hoy estamos de duero. Más estamos cumplidos. La noche celebramos. Con todos mis bandidos. Porque no estoy contigo. Me sube grito. Me sube grito. Fumando te olvide. Ahora me quedan cicatrices. De lo que un día te quise. Por eso, ma' yo ya te bloqueé. Pero mis días aún siguen grises. Te recuerdo felices. Por dentro, fumando te olvidé. Y ahora tengo otra que será mi cicatrice. Solo no me quedé. Y ahora tengo otra que me da mejores clíces. Fumando te olvidé. Y ahora tengo otra que será mi cicatrice. Solo no me quedé. Y ahora tengo otra que me da mejores clíces. Y ahora tengo un par de abrones, otros mamitos yo a ti te olvidé. Por lo que quise te cambie, y en la red te lo quie. Brrr, brrr, fuertiche. ¡Ay! Princesa, hija de un arcompón, fumando tolite y me rompiste el corazón. Amor se fue con el hormonal ron, amor de mentiras, amor de condón. Te olvido fumando pito con los giles, no compiste cuando te escucho. Cualquiera estoy ni ahí. No tienes los requisitos, solo y tomame tu hilita, aparte sopra la mami por ahí. Reviso el TM, tengo más 99, que se muere para el nene, pa' que jepa. Aparte ninguno tiene lo que tiene este nene, monica de tristecita, fuera jepa. Brrr, brrr, brrr. Baby ya yo te olvidé, no estoy pa' tu show, no estoy pa' tu loquera. Y si te llamo otra vez, no fue mi culpa, fue de la botella. Ando con el carro otra vez, pero dime quién lo diría. Que este año me pegué, por dedicarte, dale también. Pa' ver, el que estaba viendo el sistema, baby. Tomando y enrolando es creepy. En la calle sonando ratatatata. Pero no sé por qué no me siento happy. Será mamacita porque ella no está. Ando en el bloque buscándome la. Un par de enemigos quieren darme suela, un pote pa' tía. No por valentía, sino que la cargo pa' calmar la pena, mami. Tú estás loca. Tomando te olvidé. Y ahora quedan las cicatrices, malditas cicatrices. Hey. Fumando te bloqueé. De mis redes ya no existen los momentos felices. Fumando te olvidé. Y los tragos sanaron mis cicatrices. Solo no me quedé. Ahora tengo otras que me dan mejores que hice. Fumando te olvidé. Y los tragos sanaron mis cicatrices. Solo no me quedé. Ahora tengo otras que me dan mejores que hice. Dímelo Bairito. Mambo pa' la calle. Joder los controles. Dímelo Barbie el chamaco sobrando de rato. Ay, mami. Dímelo Robin 24-7 faranduleando los dos. Dímelo Malito Madoso. Mi yo, mi yo, sin mover los cosos. Chulito te vayas. Estoy fatico. Dímelo Récord. Dímelo Chamaco. White Bull Récord. Cringito Récord. La familia. Produciendo. Y matando a la pita. Pa' que lo bailes, mami. Una vuelta al mundo. No. 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 te paro de pensar. Baby me gustas, y no sabía cómo decírtelo, que por ti me vuelvo loco, que hoy no puedo ocultártelo. Baby me gustas, y no sabía cómo decírtelo, que por ti me vuelvo loco, que no podía ocultártelo. Ya me había acostumbrado a que las beckys fueran las que llevaran a mí. No es solo tu cuerpo, te lo juro mujer, que algo especial te vi. Y te vi pasando en el Mercedes y yo en el PM, yo quiero que mis hijos tengan tu ADN, que hagamos el amor encima de los de cienes, hacer lo que quería ser vene. Vamona a vivir cerca de la nieve, con ese relieve, quiero ser el único que sienta cómo te mueve. Tú y yo solos como Goscu y Vela, relájate conmigo de Arca y Dela. Yo quiero amarte aunque el amor duela. Sé que te tientas, yo no toco ni una por inventar. Yo pienso en ti como Frank Luca en la venta. Anda detrás de ti, se me pelan por todas las cuentas. Hacemos la letra. Hacemos la letra. Hacemos la letra. Dímelo chamaco. Baby me gustas, y no sabía cómo decírtelo. Que por ti me vuelvo loco, yo no puedo ocultártelo. Baby me gusta, no sabía cómo explicártelo. Me imagino que te toco, yo no podía ocultártelo. Baby me gusta la manera en que caminas, no sé cómo explicarte que tu mirada fascina. Te miro por la escuela, te miro por la esquina. Me encanta verte al frente y tenerte de vecina. Llevo mucho tiempo ocultándote lo que siento dentro por ti, bebé. No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte que el corazón es tuyo, tú déjame cuidarte. Llevo mucho tiempo ocultándote lo que siento dentro por ti, bebé. No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte que el corazón es tuyo, tú déjame cuidarte. Dímelo chamaco. Baby me gustas, no sabía cómo explicártelo. Que por ti me vuelvo loco, yo no puedo ocultártelo. Baby me gustas, no sabía cómo explicártelo. Que por ti me vuelvo loco, yo no puedo ocultártelo. Hicimos la letra. Vuelve el chamaco. Hicimos la letra. Dímelo Nacho. Dímelo Hicho. Chichichican. Hicimos la letra. Hicimos la letra. Hicimos la letra. Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege. Yo tengo un ángel que a mí me guarda cuando la vida me desprotege. Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege. Yo tengo un ángel que a mí me guarda cuando la vida me aborrece. A mí del cielo que me están cuidando, cuidan por donde voy, cuidan donde yo ando. A mí me libran de toda la envidia, de las malas lenguas, de toda la maldad. Los giles me miran tirar la pelada y uno le da el corte que uno le da. Sabes que los míos que estaban en vida en la bola siempre fueron una ficha. Un abrazo pa'l cielo, balazos pa'l aire, una lágrima al suelo, fuegos artificiales. Vengan los cartelones, que el gatillo se jale. Coltró por los verdes, somos los anormales. Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege. Yo tengo un ángel que a mí me guarda cuando la vida me desprotege. Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege. Yo tengo un ángel que a mí me guarda cuando la vida me aborrece. Besos pa'l cielo, pa' todos los míos, me cuidan, me guardan de los bandidos. Que apuntan de envidia en el caserío, no tienen respeto y jalan gatillo. No era un delincuente apuntado en la frente para su mamita, él era inocente. Andaba en su nave, siempre sin patente, burlado en la poli con antecedente. Murió en su ley pero siempre en la mente todos decían que ese loco era gente nacida y criado. Ficha en el ambiente, hoy lo recordamos en el Cora por siempre. Yo tengo un ángel que me ha cuidado y que me cuida aunque a veces no se lo pida. Qué difícil fue tu partida, que Dios le dé el consuelo a nuestra familia. Michelle y Tobos, dale tu corte a la buena, a la mala, tira pa' arriba. Eso era lo que él me decía, una frilla humilde, todos lo querían. Se fue por culpa de un anti-choro, otra lágrima y tú la vida caes. Vos soy cuatón, yo siempre ando solo, cuídame si los ratis por mí le caes. A la calma no más que en cualquier momento uno de ellos se duerme, se distrae. Que ven cualquier plato, ustedes saben, recuerden que la muerte, muerte atrae. Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege. Que me decía que yo me la busque, que aquí no hay amigos que no me deje. Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege. Que me dijo que antes vio en la calle, que ahora cualquier logite la teje. Y de la noche te pensaré, ya lo mío cuidaré, prometo no te olvidaré, y que tu historia contaré. Si agastamos la bala de los que señalan pa' los que te pelean rafago en la cara, abro manito aquí y nadie nos para, que aquí nos pegamos a la buena a la mala. De una distancia, no nos separa, sé que tú brillas por mi ventana. Mi tatuela, con tu sala, en la calle, haciendo plata. Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege. Yo tengo un ángel que a mí me guarda, cuando la vida me desprotege. Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege. Yo tengo un ángel que a mí me guarda, cuando la vida me aborrece. Estaba bonito le escuchando esto pa' viajo por el mundo, viajo para Europa. Exclusiva cadena, exclusivo zapato, exclusiva su ropa. Pero muchos envidiosos desde el calabozo montaron mentiras. Pero ellos no sabían que eras de mi sangre y por ti doy la vida. Pero siempre tranquilo, si no, no se avanza en tu nombre, cobraré venganza. Porque somos familia y ponemos el pecho pa' lo que se tranza. Tu cuerpo quedó en la tierra, mandó balazos pa'l cielo. Yo no te digo adiós, mi hermano digo hasta luego. Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege. Yo tengo un ángel que a mí me guarda, cuando la vida me aborrece. Yo tengo un ángel que a mí me cuida, yo tengo un ángel que me protege. Yo tengo un ángel que a mí me guarda, cuando la vida me aborrece. Wow, 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 el maníaco da voz. ¿Qué pasó? Black Money Gang. Pianta Studio. Adán Emcy la amenaza. ¿Qué pasó? No, no, no. Cuando me extrañes y me quieras ver, tú cierras los ojos, voy a aparecer. En tus recuerdos y almas al igual que ayer, te voy a abrazar y a soñar aprender. Dímelo, chamaco. En un plano a tres por ti viajo y te beso que me la rehúzco. Me la rehúzco. Y si esta noche te busco, sento en tu ventana mi amor en un sueño. Yo a ti te seduzco. Si no puedo verte o tocarte mi baby, tú no te preocupes. En un plano a tres por ti viajo y te beso que me la rehúzco hoy. Me la rehúzco hoy. Y ojalá pudiera irme volando directo a tu ventana. Los días de la semana. Desnudarte con la mirada. Caer en tu cama como una emboscada. Besar cada parte de tu alma mojada. Que de tu boca me des una probada. Si esta noche te busco y me voy pa' tu casa. Si me pasa algo sin saber qué pasa. Si no alcanzo a verte y la hora se retrasa. Te veré en un sueño mi mano te abraza. Yo te amaré de donde estés. Te buscaré y te encontraré. Mi amor de tu mano no soltaré de esta vida o en la otra. Pa' que estaré. Pa' los camacos. Y si esta noche te busco, te rato, te llevo. Me cuevo contigo y tú no te vas. Cruzaría el universo completo. Incluso el cuarentena y tú que quedas. Que me pares los pacos y me digan algo. Que saco la glock y los peines largo. Pa' llegar a ti yo se la descargo. Pa' que sepa todo lo que yo valgo. No, no me digas que no. Que te empecé a enterar y te van a castigar. Si querés, nos vamos juntos. No volvemos nunca más. Te juro que te daría una vida de princesa. Oh, oh, oh. Y si esta noche te busco, sentó en tu ventana mi amor en un sueño. Yo aquí te seduzco. Si no puedo verte o tocarte mi baby, tú no te preocupes. En un plano a tres por ti viajo y te beso que me la rehúzco. Me la rehúzco. Y si esta noche te busco, sentó en tu ventana mi amor en un sueño. Yo aquí te seduzco. Si no puedo verte o tocarte mi baby, tú no te preocupes. En un plano a tres por ti viajo y te beso que me la rehúzco. Me la rehúzco. Yo voy a llegar a donde me dejes. Soy quien te protege. Te voy a mostrar que sin ti me ando solo en este mundo. Voy a ir por ti a con lo que tú quieras. Se la monto al pa' con la cuarentena. No hay excusa, todo pa' la feca. Con tal de verte linda muñeca. Sé que tengo todo, pero algo falta. Me siento vacío, no tengo calma. Te echo de menos pa' no ser chantá' Aunque en la lista tenga uno tanto. Cierra los ojos bien. Cuenta hasta cero de cien. Y estoy en tu cama y eres mi rehén. Con Santa Monse contra mí dime quién. Si no me das tu corazón me lo robo. Peor delito dárselo a trobo. Llame a mí lo bailo si tú lo. Si te llenen yo te subo y me reto. Invéntame. Mi historia de que tú me quieres y si quieres miénteme. Que sea pero solo por esta noche y déjame. Decirte que si tú deseas por hoy maltrátame. Otra vez te jodame. Recorrería el mundo entero. En busca de mi bella dama. Sin ti mi cachurra me muero. Me matan estas ganas. Salgo pa' la calle y me casé esperarte. Voy positivo con la fe de encontrarte. Aunque se rumore de que quieren matarme. Por más que trato no puedo aguantarme. Morenita piel canela. En mis sueños me desvela. Ya no paro de pensarte y hoy voy a buscarte. Por este amor que es de telenovela. Ya no prendo feeling ni botella. Hablo toda la noche con la estrella. Pa' que cambie nuestro destino. Y en tu camino solo te marca mi huella. Y si esta noche te busco. Y si esta noche te busco. Sentado en tu ventana mi amor es un sueño. Y si esta noche te busco. Si no puedo verte o tocarte mi baby. Tu no te preocupes. En un plano a tres por ti viajo. Y te beso que me la rehusco. Me la rehusco. Yeah. Dímelo chamaco. Nicky. Balbi el chamaco. Dímelo Balbi. Dímelo Chelo. Dímelo chamaco. Adaner si la amenaza. El Nico Perolo G. Luxian baby. Nacho G flow. Produciendo. Y matando a las pistas. Nico Perolo G. Ah, 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 ah. Grinquito Record. Bairito Limón. La familia. Andamos dando un vuelto por el área. Dímelo Mauri, dímelo Ramón. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Baby. Vos, una vuelta al mundo con mi son. Pa' que lo bailes mami. Hola qué tal? Amiga cómo estás? Siéntate que yo te quiero hablar Hay algo que me come y te quiero confesar Es que a ti no te paro de pensar Baby me gustas Y no sabía como decírtelo Que por ti me vuelvo loco Yo ya no puedo ocultártelo Baby me gustas Y no sabía como decírtelo Que por ti me vuelvo loco Que no podía ocultártelo Ya me había acostumbrado a que las baby fueran las que llevaran a mí No es solo tu cuerpo te lo juro mujer que algo especial te vi Y te vi pasando en el Mercedes y yo en el PM Yo quiero que mis hijos tengan tu ADN Que hagamos el amor encima de los de 100 Hacer lo que quería hacer vene Vamos a vivir cerca de la nieve Con ese relieve Quiero ser el único que sienta como te mueve Tú y yo solo como Goku y Bella Relájate conmigo de Arca y Dela Yo quiero amarte que el amor duela Sé que te tientas Yo no toco ni una por inventar Yo pienso en ti como Frank Lucas en la venta Anda detrás de ti y se me pelan por todas las cuentas Hacemos las letras 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 Baby me gustas Y no sabía cómo decírtelo Que por ti me vuelvo loco Yo ya no puedo ocultártelo Baby me gusta No sabía cómo explicártelo Me imagino que te toco Yo no podía ocultártelo Baby me gusta la manera en que camina No sé cómo explicarte que tu mirada fascina Te miro por la escuela, te miro por la esquina Me encanta verte al frente y tenerte de vecina Llevo mucho tiempo ocultándote Lo que siento dentro por ti, bebé No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte Que el corazón es tuyo, tú déjame cuidarte Llevo mucho tiempo ocultándote Lo que siento dentro por ti, bebé No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte Que el corazón es tuyo, tú déjame cuidarte Dímelo, chamaco Baby me gusta No sabía cómo explicártelo Que por ti me vuelvo loco Yo ya no puedo ocultártelo Baby me gusta No sabía cómo explicártelo Que por ti me vuelvo loco Yo ya no puedo ocultártelo Hicimos la letra Dímelo, chamaco Dímelo, chamaco Hicimos la letra Dímelo, Nacho Dímelo, Nacho Dímelo, Vito Chichichichich White Bull Record Perito no te lo controle rompiendo One Black en el puto hit Ey Perito es mi amor Dímelo Ramón